¡Pernia! ¡Pernia! Le sacó todo el jugo al Fluence para ganar en la apertura de una nueva temporada del Super TC 2000. El sábado en la clasificatoria ya tuvimos polémica y el domingo finalmente conocimos el Push to Slip. Perdón, el Push to Pass estuvo bien implementado. ¿Por qué no generó sobrepasos? No te muevas de la tele, que tenemos un programón porque somos el programa donde terminan las carreras. Esto es Última Vuelta por NET. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a Última Vuelta. Los títulos de Marcelo Vivo en la apertura han sido claros. Estaremos analizando a lo largo del programa el tan esperado y mentado Push to Pass. Tenemos un bloque reservado para ello. El campeonato de Super TC 2000 tiene su arranque. Las carreras no han sido demasiado entretenidas, llámese la del sábado clasificatoria o la del domingo a la final. Pero la realidad es que hubo competencia, que hubo pelea. En definitiva, Lionel Pernia con el equipo Renault se adjudicó esta primera batalla. Nos acompaña Miguel Ángel Guerra, ustedes saben, Ángel, director deportivo del equipo Renault. Nos acompaña Damián Fineschi, piloto oficial del equipo Renault en esta temporada 2021. Y como siempre estamos con el Toro Frick, con Espataro y con Norberto Fontana para hablar de lo que fue el fin de semana. Primera sensación como piloto oficial Renault. Fineschi, que terminaste ahí cerquita del podio. ¿Qué tal Edu? Buenas noches. Buenísimo. La verdad que hace un tiempo que no me desempeñaba 100% como piloto. Y poder hacerlo, pensar todo el tiempo en eso. Bajo el ala de una marca como Renault me satisface muchísimo y lo disfruté un montón. Aparte de ser competitivo, estar ahí cerquita en la lucha. Y bueno, creo que tenemos muchas buenas cosas por venir. Escucha, vos ganaste con Pernia la edición 2019 de los 200. Después te fuiste. Desapareciste, digo, no se dieron las posibilidades, te fuiste a Europa, estuviste trabajando en Europa. Quiero que cuentes en medio minuto, por lo menos, resumir lo que fue tu 2020. Medio minuto. El 5 de febrero tomo la decisión de ir a buscar trabajo a Europa sin nada firme. Estuve viviendo donde podía, donde me hacían un lugar. Me hizo un lugar enorme Esteban Guerrieri y Mariela, su mujer. Porque en el medio de eso, un mes después de que estaba ahí moviéndome, pandemia. Nos quedamos encerrados dos meses ahí con los tres. Dios mío. Así que una situación muy rara. Mi novia no podía viajar para allá. Me volví acá a laburar en un laboratorio. Ni siquiera en el automovilismo. O sea, ajeno al automovilismo. Ajeno al automovilismo. Laburé en un laboratorio. Y me volví a ir para allá porque se reanudaba lo del WTCR. Y bueno, fue una buena parte el fin del 2020 como ingeniero de datos ahí en el equipo O-Link, donde se desempeñan los chicos. Bueno, y ahora se te da la gran oportunidad de integrar el equipo Renault. Guerra, ¿por qué gana Renault la apertura de este 2021? ¿Por qué fue tan contundente Pernilla? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches a todos. Mirá, el año pasado la verdad que el equipo fue... Fuimos competitivos, pero no tuvimos la continuidad que habíamos tenido los años anteriores. El cambio de reglamento, indudablemente, para todos. A algunos les fue bien, a otros no tanto. Si bien hubo algunas carreras que la que tuvimos mala suerte, se rompieron las gomas, en lo de Pernilla se prendió el fútbol auto en Buenos Aires. Pero bueno, no teníamos esa estabilidad con continuidad. El año pasado, antes de la carrera Río Cuarto, hicimos una reunión, Alejandro Reyes y Marcelo Ambrogio y toda la gente de Renault. Y bueno, sabíamos que las expectativas de pelear el campeonato eran pocas. Y se decidió de que esas carreras el equipo pudiera trabajar fuertemente, haciendo experiencias, haciendo pruebas, de las que, si reutilizan las carreras para hacer una experiencia, en la cual podían volcar para este año. Y creo que ese fue el trabajo que dio, que se notó el fin de semana en Buenos Aires. Bueno, porque acá habíamos dicho en algún momento, ¿se acuerdan? Toro, Emi, Norberto, que parecía que Toyota venía arrasando y se encuentran ahora con una gran batalla donde, bueno, aparentemente este primer ron lo gana Renault de la mano de Pernilla. Y la final de Chevrolet también estaba así como llamativa. Claro, de hecho el año pasado terminó la lucha entre Toyota y Chevrolet y parecía que Renault estaba, Renault pasó más atrás. Pero bueno, evidentemente, como dice Ángel, estaban trabajando para este año y les resultó, por lo visto. En un ratito ya vamos a estar con Leonel Pernilla, vía Zoom, el ganador de esta carrera. Antes, antes de meternos con Leonel y antes de abrir la mesa con Fontana y empezar a debatir todo lo que fue el espectáculo del domingo, ponemos en el aire las imágenes y el resumen de esta apertura 2021. Dale. Bueno, acá tenemos la puesta en marcha. Esto es con partida detenida, donde Pernilla larga muy bien. Cierra rápido la cuerda. Cierra la cuerda. Y a partir de allí comienza Rossi a tratar de correrlo, utilizando el push to pass, una luz verde que ven encendida en el parabrisas abajo del número. ¿Cómo fue la experiencia, Damián? Estuvo bueno y estratégicamente para mí... El push to pass hablamos luego, por favor. Tenemos un bloque reservado para push to pass. ¿Qué pasó ahí con Santero? ¿Lo percibieron a Julián? Sí, sí, esta vez los comisarios tenían la intención de lograr un poquito más de espectáculo y nos dijeron que le iban a dar la potestad al de afuera de que pueda doblar y al de adentro que no lo deje sin pista. Pero bueno, no fue el caso. No fue el caso. Se ve que no te dejo. ¿Hablaste con Julián después o son cosas de la carrera? No, con Julián no tengo nada que reclamarle porque él corre al máximo de sus posibilidades de lo que le permite el árbitro. Así que está bien. Claro. ¿Está bien, Norbert, que sean más permisivos los comisarios? Sí. Sí, está bueno. Está bueno hasta un límite, digamos. Creo que la maniobra estaba ya definida, tenía el auto puesto, pero bueno, lo dejó un poquito sin pista y eso lo mandó para atrás. Lo mandó para atrás. Tenemos una polémica. Tenemos una polémica. Antes de meternos en la polémica, lo vamos a celular a Leónel Pernilla. La polémica tiene que ver con la alargada de la carrera clasificatoria del día sábado. Pero está Leónel en línea. Leónel, qué gusto saludarte y felicitarte. ¿Cómo te va? No lo escuchamos bien a Leónel. No, nada. Nada. Directamente. Tanito, ¿estás ahí? Estás muteado, me parece. Y todo el banner, todo el... A ver, ahí va. Muy bien. Apretaste el push to pass. Fueron nueve segundos. Bueno, Tanito... No se olviden. No se olviden. Yo soy del campo, no se olviden. ¿Estás arriba del Renault todavía o no? No, siguen corriendo, Leo. Así parece, así parece. Buenas noches para todos. Che, buen arranque, ¿no, Tanito? Muy bueno. Excelente. La verdad que con un funcionamiento tremendo en la final, fundamentalmente, con gran ritmo del Renault Fluence, una muy buena alargada que me permitió recuperar la posición perdida el día sábado en manos de Matías. Y bueno, sumando muchos puntos para este inicio de campeonato, tuviera el objetivo. Podemos compartir con vos, Tanito, lo que fue la largada del sábado, donde hubo quejas por parte tuya, por parte de Renault. En este caso, Ángel Guerra fue un poco el que llevó la voz cantante en relación con una alargada donde Rossi le gana a Lionel y de esa forma casi se define la carrera porque no había mucha forma de sobrepasarse. Ponelo en el aire que lo analizamos con todos los pilotos. Dale. La carrera clasificatoria del sábado en Buenos Aires tuvo su polémica. En la alargada, Matías Rossi superó a Lionel Pernia, lo que le permitió llegar a la victoria. Pero una vez terminada la competencia, desde Renault no estaban nada conformes con el momento de la partida. Una alargada que la voy a guardar, honestamente, porque pasarlo a Leo en la alargada es muy difícil. Yo largué, entiendo que perfecto. Y él una leve demora, ¿no? Entonces ahí fue determinante para poder ganar. Me sorprendería si no lo sancionan porque no me parece una maniobra de pillo, es más que nada un intento de adelantarse, que es lo que yo sentí arriba de la autocarrera. Quiero que me muestren las velocidades de los autos y después entender un poquito mejor si es que estoy equivocado. Analicemos la cámara a bordo de Rossi. Fíjense cómo la palabra Renault va desapareciendo, mostrando que Matías transitaba a mayor velocidad aún con el semáforo en rojo. Ahora miremos la cámara de Pernia. Más allá de las velocidades, lo preocupante es que el Super TC2000 y la CDA no cuentan con un elemento tecnológico para determinar las velocidades y así poder disipar las dudas. Hay algo que indudablemente tienen que mejorar ya de hace varios años. O por lo menos imitar a la CTC que tiene la velocidad y no hay ninguna duda con eso. Acá hay que adivinar si viene adelante o no. Entonces creo que también una categoría como es el Super TC2000 con la alta tecnología, con todo lo que hablábamos, con todos los presupuestos, no puede ser que hasta el día de hoy no se pueda medir la velocidad y que todas las tengamos. Como hace la CTC, muchachos, no hay otra cosa. ¿Por qué el Super TC2000 y la CDA no pueden medir las velocidades? ¿Se durmió Pernia? ¿O Rossi largó más rápido? ¿Cuántas preguntas, no? En este informe que acaba de comentar. A ver, vamos con los pilotos. Fontana, Espantaro, Estapernia, Guerra. Dale, vamos. Pasa así todo, ¿no? No, hay un tema ahí que es para discutir un rato largo. Muchos de los autos de TTC usamos un espejito redondo apuntando justamente para eso, a ver el auto. ¿Dónde viene el otro? No, lo que pasa es que Leo hizo la pole. Él pone la velocidad en tantos kilómetros. 80, ¿no? Entonces se te queda por atrás y viene 3, 4 kilómetros, te va mirando, te va mirando y cuando aprieta el lacedor viene con un poquito más de energía y eso al final de la recta le puede llegar al final. Para mí, tiene que venir a la par. O sea, uno, dos, a la par. Pernia dice que sí, míralo. O sea, los dos autos de la fila, uno, la dos, la tres. El tipo que viene corrido atrás tiene que ser sancionado como no se adelanta más nadie. Ah, ah, ah. Vos no podés venir atrás si vos tenés que venir a la par. O sea, para vos fue una vivada de Rossi. Te quedás atrás porque lo hacés caminar un poquito y tendría que venir. Pero, ¿qué pasa? Si Leo, ¿cuánto era la velocidad? ¿90? 80. Bueno, por ahí lo pone Leo y viene un poquito más lento. O no, no lo sé. Si viene 80 clavado no lo puede venir alcanzando. O sea, Leonel, coincidís. Justamente, justamente la discusión mía y la duda mía había sido porque yo lo puse a 80 desde hacía un rato largo para interceptar eso que decís vos, que no te caminen antes de largar al lado. Y cuando yo venía 80 y en un momento siento que el motor de Matías está más cerca, más cerca, más cerca, digo, este viene a más de 80. No me queda otra. Si vos venías 80 y... Estoy adelantando. Que mi auto no largó tan bien como el de él. Él largó mejor que yo. Aparte que me venía descontando la diferencia. Pará que faltaron también. Estaba en el informe y quería algo decir en mí. Contame, en mí. No, primero que sí, sí hay una herramienta como para poder ver las velocidades. A ver. Los autos tienen adquisición de datos, es un sistema bastante tecnológico y es 100% preciso y pueden ver los comisarios deportivos y la velocidad de los dos autos en cualquier momento de la carrera. Pero no es la ignorancia, ¿se tarda mucho? En serio, ¿cuánto tardás en verlo? Más rápido que una cámara. Listo, perfecto. Igual, cinco minutos. Si no, después me pueden decir no, tardamos un montón para saber. El tema es el siguiente, que pasaba mucho en la largada que los equipos iban con reclamos con la adquisición de datos a la CDA. Y claro, se te juntan seis y vos tenés que mirar la adquisición de datos de cada uno y bueno, por ahí te lleva mucho tiempo. Pero en este caso, que es la pelea por el primer lugar, me parece que estaba bien mirar la velocidad con la adquisición de datos y que es una medida válida que tienen ellos porque no lo podés hacer trampa con eso. Los equipos lo tienen y no sé, Dami, vos que sabes más de eso. ¿Cuánto es? ¿No podés modificarlo eso? Hay señales que sí podés modificar y hay señales que no. La CRPM es un sensor que viene integrado en el motor. Bien, y teniendo toda la misma relación de caja. Tiene toda la misma relación de caja, todo, tenés que sacarlo con la cuenta de RPM. Es una vivada de Rossi, no sé si la palabra es trampa, definímelo vos. Sí, es una situación bastante difícil y alargada porque no está reglamentado que no pueda hacer lo que hizo Matías. Claro. Si Leo venía a 78 y Matías venía a 80 y por eso le ganó velocidad, no está bien lo que hace Matías porque está tomando una ventaja, pero tampoco lo pueden sancionar. Ahora, si Leo viene a 80, evidentemente, si Matías le está recuperando velocidad es porque viene más de 80 y no está permitido. Y ahí es donde falla la falta de elementos para la ciudad. Los muchachos de la ciudad deberían tener los elementos. Igual quiero aclarar que sobre el final, después de todo lo que es las corridas, porque nosotros queríamos la duda, después se largó bien, está bien hecho Rossi, nos fuimos contra Rossi nosotros. No, no, no. se dio y empezaron a ver la velocidad que para ellos estaba pareja. Ah, correcto. Ángel. Pero creo que hay que hacer el sistema que tiene. Vos hiciste hincapié. La sentencia que lo tenés al toque y no hay que ir al camión, ir, venir. Esto hace años... Un minuto. Vos hiciste hincapié justamente en eso. Y está bueno que lo repitamos, porque sería bueno que le provean a la gente de la seda de esos elementos, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un automovilismo muy profesional. Yo creo que las largadas en movimiento para mí, es decir, bueno, se larga la carrera de una manera... La largada de parado estaba en la habilidad del piloto del embrague y no apaguear la boca. Ahora decir, gané la largada porque largué mejor en la largada de movimiento, yo a mí me da la fuerza. Sí, pero hay varias cosas que quiero decir. No solamente eso. Obviamente que con la largada de parado hay un montón de cosas que se borran. Pero sucedió y en esto también sigo defendiendo a los comisarios deportivos que tienen que tener todas las armas. El año pasado un auto estaba fuera del cajón, fuimos y bueno, no tenían la cámara para ver, no se ve. Yo lo que iba a Ángel era que... Tienen que tener los comisarios deportivos todos los elementos para estar en esta categoría y en cualquier otra. Sí, sí, obvio. Porque hay muchos intereses y hay muchas cosas que te jugás la carrera. Ángel, vos quedaste conforme cuando te dijeron bueno, largaron parejo en las velocidades. La verdad. Lo que se mostró ahí estaba... bastante parejo, pero bueno... Pero te generó duda. Obviamente. Todavía seguís con duda. Yo creo que... Yo había una adquisición de datos y el auto de Matías estaba dentro de la velocidad, o sea, estaba a menos 80 o hasta 80 y bueno, no lo pueden sancionar. Sí, sí, sí. Porque está dentro de la velocidad. ¿Y cómo sería la maniobra si no pasó de 80? Y Leo vendría a 78 y Matías a 80 va emparejando. Matías en los últimos metros viene a 80 y ya le viene ganando velocidad. Entonces cuando acelera viene con otra inercia. ¿No lo hacía Pechito López apenas vino a la Argentina? Lo que pasa, lo que se usa mucho en el TSEO y que a veces le explicamos a los consumidores deportivos, llegamos a la horquilla, yo acelerio y lo pongo a 90 el auto, que nosotros hagamos 90 y el detrás no me puede alcanzar porque si me alcanza viene pasado. Claro. ¿Vendés? Y entonces... Entonces lo que haces tenés que venir atento y cuando hablás por afuera en la horquilla es un auto grande, es difícil. Es un estrés largar. Claro, vos vení, 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 vení. Y si vos me decís, vamos a la larga de parado. Está la habilidad del tipo que lo hace patinar y que larga mejor. Ahora, una alargada de movimiento... Los conozco a ustedes. Después dicen, no, pero somos muchos autos, es peligroso. Pero escuchá una cosa, una alargada de movimiento es lo más sencillo. A mí me da vergüenza decir largué mejor. Largué mejor que si 80-90. Está bien. Define el motor o el reflejo, el verde, pero no tenés mucho más. Venir acá atrás y hacerte el pillo y venía... Para mí, te digo, no me gusta porque es una pavada. Tenés que ir dos autos a la par y definir la curva. Ese tipo de alargadas, la de Rossi, son las que más duelen arriba del auto. Le pregunté a Pataro y después le voy a Leo. No, no, en el momento es bueno. Y si Leo viene 80 y le, por supuesto, que molesta porque él cree que viene excedido de velocidad. Ahora, si de repente te gana la alargada porque Voboni 78 y él te aceleró justo un cachitito antes del verde y no se excedió de la velocidad, bueno, te gana en una picardía. O sea, básicamente no está del todo bien porque tendrían que acelerar los dos al mismo momento pero tampoco está... No lo podés sancionar. O sea, te ganó la posición. Bueno, Tanito, haber ganado la apertura del año, haber ganado la apertura del año, tranquiliza en función de saber que están mano a mano con los rivales más encumbrados que tiene el Super. Sí, la verdad que sí, Ivango, tranquiliza el hecho saber que tenemos un auto que funcionó también a lo largo del fin de semana pero también sabemos que esto recién empieza. Ahora vamos a un circuito diferente como es el 9 y como hemos visto el año pasado, de acuerdo al circuito que vas, a veces se destaca una marca un poquito por encima de la otra. Entonces, es justamente a lo que tenemos que apuntar, a mantener este nivel a lo largo del año y bueno, eso va a ser una clave importante en el desarrollo del campeonato. Tanito, ¿tenés cinco minutos más para hacer el corte y estar contigo, integrarte a lo que va a ser la discusión del push to pass? Sí, cómo no. Dale, vamos a hacer la pausa, primero les quiero hablar de los amigos de Chevrolet, de postventa Chevrolet, es sinónimo de confianza para el cuidado y mantenimiento de tu auto, técnicos especializados, repuestos originales y la mejor atención. Ingresá hoy mismo a chevrolet.com.ar y descubrí todos los beneficios que están esperándote. Saludar a la gente de Patrick, de Unilever, recordarte que una buena fragancia te puede transportar a muchos lugares y revivir grandes momentos. Patrick te invita a seguir viviendo al máximo, el momento es ahora. Elegí tu propio camino, elegí Fragancias Patrick. La pausa y en el segundo bloque, ahí viene, push to pass, lo que pasó, lo que va a pasar y la opinión de los pilotos. Pues ya estamos, dale. ¡Orra! ¡Orra! Todo un buen ritmo, el auto, pero bueno, después se hace muy difícil, no quiero salir atrás de un auto muy pegado. La verdad que se me haría mucha carga. En el caso particular mío, el push to pass no me alcanzó para superar el auto de adelante. Así que bueno, vamos a tener que trabajar para mejorar un poquito para mejorar un poquito el ritmo del auto, para mejorar un poquito sobre todo en esa parte rápida. Pero bueno, contento de estar de vuelta en este equipo. agradecer a los que se nos ha hecho y agradecer a los ciudadanos y a todos los equipos de Chevrolet. Había que hacer una pick-up que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. El servicio personalizado Chevrolet es la mejor opción para el cuidado de tu auto. Disfrutá de la seguridad y confianza de dejarlo en manos de quienes más lo conocen. Repuestos originales, técnicos especializados y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet. Este mes aprovecha los mejores beneficios. Solicita hoy tu turno online. Post-venta Chevrolet. Agenda, vení, comprobá. Chicos, salgan del agua. Si se quieren refrescar, de verdad, les comparto un poco de Fruta 3, el más delicioso sabor a fruta. Rinde 3 litros y es el más rico y conveniente para toda la gente. Disfruta Fruta 3. Nuevos Puma Lubricants con tecnología Smart Motion. La más alta calidad para la más alta exigencia. El mundo necesita el campo en su mejor versión. Y ya. El paso adelante está en implementar a escala global las soluciones que ya tenemos disponibles. Por eso en Speed Agro, además de ser especialistas en coadyuvantes, generamos protocolos de aplicación llevando la eficiencia más allá del laboratorio. Speed Agro. The Greener Standard. La Fazia La Fazia La Fazia La Fazia El valor de la experiencia Mercedes-Benz Dicen que lo único permanente es el cambio Cambiamos las etapas, los caminos Pero hay un seguro que nadie te da Un seguro para cambiar Entonces, mientras todo siga cambiando Seguimos con vos Para no dejar de cambiar RUSS, seguros para cambiar Bueno, acá estamos en la segunda parte Y vamos a hablar de lo que ha sido Me parece la gran incorporación del SuperTC 2000 Que es el Push to Pass Más allá que puede haber presentado algunas dudas Primero hablamos de redes sociales Hablamos de todos los medios Que tenemos para llegar a la gente ArrobaVturbo, tanto en Twitter como en Instagram Si te querés comunicar con nosotros Dejarnos un mensaje, una crítica Una caricia, un mimo, una foto ¿Qué te pareció el Push to Pass? Lo que quieran Lo que quieran Sí, un mensaje para Finesky también Lo que quieran Esas son nuestras redes sociales Sí, arroba en Canal Deportivo Es nuestro canal de YouTube Puedes encontrar tantos programas de recta principal Máxima velocidad y de última vuelta Señores, Push to Pass volvió O mejor dicho, el SuperTC 2000 Incorporó después de tantísimo tiempo Lo que es el Push to Pass El informe y lo charlamos Con Finesky, con Frick, con Espataro, con Fontana, con Guerra y con el Tanito Pernilla Dale Y llegó no más En el 2012 el entonces presidente del TC 2000, Pablo Peón Lo dio como una certeza Nueve años después y luego de tantas promesas que luego quedaban a un costado El Push to Pass se implementó en la categoría para mejorar los espectáculos Pero la competencia en el Autódromo de Buenos Aires volvió a ser muy aburrida Lo que generó cuestionamientos sobre este editamiento tecnológico que le ofrece 40 HP más de potencia a los autos durante un tiempo Lamento por ahí a nivel categoría que no haya salido el espectáculo que uno pensaba con el Push to Pass A mí no me gusta cuando se hacen cambios deportivos para mejorar el espectáculo No es lo que a mí me gusta para el automovilismo Pero sí estoy a favor de que se hagan cosas y se trabaje para generar espectáculos ¿Estuvo bien la implementación del Push to Pass en el SuperTC 2000? Quien defiende la posición debe poder usarlo en el mismo momento de quien ataca Muchachos, este sistema favorece al espectáculo o desvirtúa el deporte Bueno, amplio interrogatorio Me gusta arrancar contigo, Guerra Viéndolo ahora desde otra perspectiva como director de un equipo Creo que desvirtúa el deporte, no, no creo Yo creo que todas las categorías están teniendo el mismo inconveniente Que son carreras lineales, la gente no le gusta Y obviamente que creo que hay que poner, hay que seguir trabajando en este camino Me parece que tendría que tener una ventana mucho más amplia en cuanto a la potencia Creo que ahí fue buena la experiencia que se hizo, no fue lo que se esperaba Pero me parece que tienen que seguir insistiendo porque me parece que es algo que va a mejorar seguramente a las carreras ¿Con qué análisis me quedo, Fineski? Con aplaudo al automovilismo argentino por tener algo artificial para mejorar el espectáculo ¿O estoy preocupado porque el automovilismo argentino necesita algo artificial para mejorar el espectáculo? Pero pará, pará Vamos por parte No, 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 dame una respuesta Vamos por parte ¿Por qué artificial? ¿Y por qué es artificial? No Mientras que todos los deportistas tengan lo mismo O sea, si vos le das nueve tú No, es artificial Y tres a él, eso está mal Pero si vos le das a todos iguales Tienen todas las mismas posibilidades O sea, si vos haces una carrera con valla Y todos saltan la misma cantidad de valla Eso está bien ¿Te parece más artificial que los kilos? Entonces No, me parece que está todo mal, ¿eh? Los kilos tampoco me gustan, ¿eh? Bueno, entonces Cada categoría utiliza su forma Desde el 70 Acá funcionan en Argentina los kilos, digamos Y el SuperTC 2000 opta por una alternativa diferente Penalizaciones y push to pass Que creo agarrarse de una primera carrera Para ya hacer un análisis y tomar una determinación Me parece un poco injusto Hay que dejarlo correr y ver cómo sale Me parece que seguramente va a haber más sobrepasos Menos sobrepasos por push to pass No creo que haya Está correcto Pernia, estás allí Creo que querías también participar Y está correcto que lo hagas Cuéntame Sí, me parece que el automovilismo argentino no Como dice Fede La Fórmula 1 tuvo que ir al DRS Porque tampoco había sobrepasos Y se están dando carreras Con muchísimas más cantidades de sobrepasos Yo creo que Ya quedó atrás el automovilismo Donde nos podíamos agarrar la succión En forma natural Cuando los autos eran O mantenían su forma más original Hoy en día los autos no se agarran la succión Y yo entiendo que el push to pass Es un elemento muy bueno Que cuando le encontremos la vuelta Y lo utilicemos de manera correcta Nos va a entregar La acción en pista Que se está buscando con este sistema La pregunta que estaba planteada En el informe de los muchachos de la producción Era si eventualmente El que va adelante Tiene que usarlo Porque pareciera que Si lo usa el de atrás Y el de adelante Es lo mismo Tanito No sé, vos como lo viviste ayer Cuando veías que se prendía la luz de Rossi Accionabas el tuyo ¿Cómo fue el tema? Mirá Esa maniobra yo Tuve suerte de intuir El lugar donde Matías Podía utilizar Para superarme Y porque tiene un delay El sistema tiene 9 segundos Desde que vos lo apretás Hasta que se acciona el turbo Entonces Yo intuí que Que me podía atacar En la renta principal Y lo apreté Sin saber que Matías Lo iba a apretar Ah, mirá Cuando a mí me prende el turbo Miro por el espejo Y Matías venía con la luz prendida Y si yo no hacía eso En esa vuelta No tengan duda Que íbamos a llegar a la 1 Y iba a tener grandes chances De perder la posición Está bien la luz, Leo Está bien Está bien que tengan la luz Sí Y te explico por qué Dale Porque nosotros Arriba del auto de carrera Nos damos cuenta Con luz O sin luz Si el auto de atrás Lo apretó O no lo apretó Y la gente necesita de algo Para estar informada De qué auto lo utilizó Y de qué auto no Después nosotros Lo probamos con Damián En los entrenamientos Donde Damián no lo apretó Venía delante de mi auto Y yo lo apreté Y O no, al revés Damián lo apretó Y me llevó a superar Tres cuartos de auto Al frenaje de la 1 Y creo que Ahí está la clave Me parece que No importa la cantidad De caballos que nos den Si nos dejan apretarlo A todos En todo momento Muchas veces Vamos a usarlo Para defendernos Y eso es justamente Lo que no puede hacer La Fórmula 1 El auto que va adelante No puede abrir el DRS A mí me da la sensación Se lo pregunto a Fontana Que quizás El puesto podría ser Más efectivo Utilizándose solo en ataque Y no en defensa Fontana ¿Qué opinas vos? Mientras hablaban Estaba analizando Para mí Pienso lo mismo Creo que el que va adelante No tendría que poder apretarlo Y a la vuelta siguiente Viceversa Y ahí se empieza a pasar O sea Supongamos que Matías lo aprieta Lo pasa a Leo Que no lo puede apretar A la vuelta siguiente Leo tiene que acelerar Y tratar de estar cerca Para volver a apretarlo Y tener la chance Para poder pasar Entonces ahí sí Che se pasó Se pasó de vuelta Y a veces empiezan Ahora La Fórmula 1 Que no puede usar El DRS El que está atrás Pero en una zona también ¿No? Claro Necesitamos un sistema De detección Para eso El tema es cómo hacer Para Es muy difícil Para controlarlo Estaría la luz Y el que lo puso Tenía una penetración Eso me parece Que estamos hablando De algo que no se puede hacer No se puede hacer ¿O por ahora no se puede hacer? No se puede hacer Porque Me parece que es un sistema Demasiado complicado O sea Todavía no tienen velocidad De alargada Y le estamos pidiendo Que controlen Que un auto Pueda usar el Pustos No Yo digo lo que sería Más en el video Me parece que hay que darle Un voto a favor Del Pustos Pass Porque Porque si lo empezamos a ver Como un cuco O como algo Que ensucia el espectáculo Me parece que eso está mal Hay que verlo como algo Que va en pos De mejorar los espectáculos Y que todos Y que todos Tienen la misma posibilidad De usarlo Entonces Demole la derecha Y lo que hay que hacer Es intentar ver Bueno che 40 caballos no alcanza O un poco más Y por ahí El delay ese De 9 segundos Que seguramente No te debe hacer Tan fácil identificar O ver la luz Que el otro lo prendió O que te demora Es agrandarlo O achicarlo Para ver si con eso Puedes generar algún Sobrepaso más Pero hay que darle la derecha O sea no lo podemos ver Como algo que está mal No, no, no Como está funcionando hoy Teniendo la luz adelante Bueno en el caso De la punta Que viene la cámara enfocando Te das cuenta Si el delante lo activa No tenía que estar permitido ¿Me explico? Vos solamente en la atrás Sale Perni a la recta Y viene Rossi atrás Él no puede activarlo Rossi lo activa La luz de Perni está apagada Y la de Rossi está prendida Y perdida sabe que es perdida No, si la luz de Perni se prende Tiene que decir Bueno Si lo usa el de adelante Va a dar una penalización A mí hace ruido Que se prenda A mí ese ruido De esa manera podría Quizás es mi análisis Es difícil para controlar Todos los puestos Porque la gente Damián pregunta Y la trasladamos a Leonel Porque en definitiva Son las que lo usaron En la carrera Lo usaste mucho Notaste mucha diferencia Por ahí escuché El fin de semana Que Barrichello dice En tracción delantera Es medio complicado El tema este Del push to pass Porque patina La goma calienta Es difícil usarlo Ellos lo usan En la recta de Curitiba Que es bastante larga Lo usan en la recta De San Pablo Que también es bastante larga Tracción trasera Los autos Sí, tracción trasera Entonces acá Nosotros Con diferencia de 40 HP Con diferencia de un 10% No sé 12% No termina De la recta del 8 Alcanzar Para que sea Tanta la diferencia Porque es una recta De 800 metros Claro, claro En el 12 Se ha ido de San Roberto Sí Claro, claro Así que nada Creo que ya te digo Le van a ir contando Un poco más la vuelta Con la potencia Con los circuitos Es clave también El circuito El circuito es importante Digamos En la plata Daría muchísimos resultados Por la recta larga Sí, pero acá es difícil Y después otra cosa Pensando que si Con 9 segundos Lo tiene que apretar En la recta que viene Y ya en la horquilla Le patina Claro Ten en cuenta Que ahora se vienen Las penalizaciones Esta vez Largo Leo adelante Que hoy Matías Estaba rápido En orden Canapino levantó Canapino ganó un montón Gracias Sí, pero levantó Para no Para no penalizar Para no penalizar Exactamente Ah, no sabía Bueno A ver Nadie está en contra Del push to pass Solamente creemos Que quizás Pueda perfeccionarse Mucho Y siendo la primera carrera Siendo la primera carrera Tiene crédito abierto Absolutamente Tanito Te mandamos un abrazo Gracias Igualmente Buenas noches Un gran cariño A todo el equipo Renault Castrol Team Y bueno Nos vemos el fin de semana Nuevamente en Buenos Aires Chao Tanito Felicitaciones por la victoria A vos A toda la gente Del equipo Renault Un abrazo a todos Quiero hablarles De los amigos de Total Usá Total Quartz En el motor de tu auto Para darle mayor Protección y resistencia Incluso en las condiciones Más difíciles Total Quartz Convierte tu motor En un atleta inalcanzable Seguí Arroba Total Argentina En las redes Y conocí Todas las novedades De la marca Un minuto ¿Trajiste el jugo? Sí ¿A dónde está? ¿Dónde está? Yo voy a fruta de tres Refresco más rendidor Y con el más rico De favor a fruta Cada sobre rinde tres litros ¿Qué esperás para probarlo? Así como yo Elegí vos también Fruta de tres Bueno No lo trajimos Tenemos el aviso Sí, no lo tengo Tengo el baúl del auto Vamos a favor Me lo tengo a tapatar Hora de la noche Vamos a tomar uno Vamos bien Tenemos fruta y pizza Tenemos todo Tenemos todo Los espero Yo los espero Sí, Spidagro felicita Al ganador de cada fecha Porque para superar a todos Primero hay que superarse Uno mismo Y esa es la carrera más difícil Spidagro felicita Al ganador En este caso Leónel Pernilla Y el equipo Renault Pausa y seguimos Dale, ya estamos Capa Gente en movimiento Capa Pluralidad de disciplinas deportivas Incluso en condiciones De calor extremo Mantén tu motor más joven Por más tiempo Había que hacer una pick-up Que tenga la fuerza De lo que hacen Nueva Renault Alaskan Hecha para lo que hacen El mundo necesita el campo En su mejor versión Y ya El paso adelante Está en implementar A escala global Las soluciones Que ya tenemos disponibles Por eso en Spidagro Además de ser especialistas En coadyuvantes Generamos protocolos De aplicación Llevando la eficiencia Más allá del laboratorio Spidagro The Green Standard Termas de Río Hondo Es vida Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna En más de 180 puestos en la ciudad Las etapas del plan de vacunación son Personal de salud Adultos mayores de forma escalonada Y por grupo etario Adultos mayores que viven En residencias de tercera edad Personal estratégico Personas entre 18 y 59 años Con factores de riesgo Otros grupos estratégicos Para saber más Ingresá a buenosaires.gov.ar Barra vacuna COVID Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Tu perfume Tus costumbres Tus pasiones Y esa adrenalina que sentís Cuando pisás 450 caballos Para llegar a donde querés llegar Patric Elegí tu propio camino Bueno señores Acá estamos para la tercera parte De Última Vuelta El podio Lo presentamos así De una De una Puesto número 3 Vamos Adentro Un super TC 2000 Pasando por la recta Y un TC Pasando por la recta No, no ¿Qué dices? Que no el auto Si el ruido no sirve No, la de la Argentina Acá no gusta ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos Para que tenga más ruido? Yo le pondría una Una chapita en los rayos Como la bici La bici ¿Se puede generar más ruido En los super? No sé Pero yo te puedo asegurar Que la tranquilidad Que tengo en los boxes Que se puede hablar Tranquilo Y no te pican los oídos A la noche Pero puede haber Alguna modificación Para que suene más Y como dicen Hicieron Están haciendo experimentos Con los escapes Para ver si Claro Es difícil que un motor turbo Suene ¿Se acostumbraron también Ya al poco ruido Del super? Sí Sí, por supuesto que Se escuchan todos los ruidos Frenos Todo Sí La goma se escucha mucho La goma se escucha mucho Pero Me parece que para el lado En líneas generales Que está yendo El automovilismo también Por un tema de costo No sé Es lo que hay ¿Cómo? Por un tema de costo Pero también de ruido Y es barato Y es barato El motor turbo Tiene poco mantenimiento Tiene muy buena potencia Con un motor barato ¿No estás conforme Pataro con lo que te dijo? A mí no me gustó No, no, no Vos no concebís El no ruido No En el auto de carrera no Pero estamos de acuerdo Nosotros somos de la época Con el pataro ¿Te acuerdas que hubo una película de Estalón Antes, más hace mucho tiempo atrás? No sé si se acuerdan ustedes ¿Cuál sos vos? Que lo congelaron en Estalón Sí Que se despertó El juez ¿Se acuerdan de eso? Bueno, que no comía hamburguesa Nada, que no comía comida Que se metía abajo Bueno, en la fórmula eléctrica Pasó lo mismo Yo no decía nada Porque estaba pechito ¿Viste? Y lo hinchaba por el pecho Pero no hacen ruido No hacen ruido A mí alguien me dijo Y yo lo sostengo Los autos de carrera Tienen que hacer ruido Gastar nafta Y gastar goma Listo Me parece Qué sé yo No sé Guerra aún experimentaba El automovilismo Estaba harta chocho De poder hablar tranquilo En los box Pero sé que a la gente No le gusta Claro Está clara la comparación Lo que suena El seis cilindro Hermoso Es que en realidad Lo que te lleva por primera vez Al autódromo Al ruido Al menos a mí Yo estaba en la puerta Del autódromo Me escuchaba pasar los autos Y ya está, viste Miró Escuché el ruido Y ahora no escuchás nada O sea, no escuchás nada La fórmula E El super hace algo De ruido Vos me comparés Las cosas esas eléctricas Con el auto que tiene nafta El eléctrico El eléctrico Para la mini La mini Pimer Con respeto Yo estuve con Fontana Había que bancar a pechito Ahora que no Digamos las cosas como son Puesto número dos Dale Sorprendido por la noticia Del alejamiento Del responsable De los motores De Arroba Agustín Canapino Acostado en mi cama Pensando en Alberto Que se fue hace tres semanas Donde quedó el respeto Fuera de lo económico Había necesidad de hacerlo Ya Es todo muy reciente Lo que pasó Este es el tweet De Norberto Fontana En relación Para el que recién Prende O quizás no sabía El motorista Alonso De Agustín Canapino Dejó los servillos De Agustín Y pasa a manos De Urcera Norber Seguís pensando De la misma manera No tenemos ¿Qué pasa en automovilismo argentino? No tenemos valores Estas cosas hay que mejorarlas Me viene bien también En el programa Para aclararlo un poco También porque Por ahí atrás De un twitter Por ahí la gente Lo malinterpreta Mejor Yo creo que ante la situación Que yo estoy muy en contacto Con Agustín Canapino Y bueno Su equipo Siento la responsabilidad Un poco Porque fui muy amigo De Alberto Canapino Estuvimos en casa Me ayudó a conformar Mi equipo El día de hoy Conozco mucho La interna del equipo Y todo Cómo funciona Y demás Y Hay que descartar La parte del motorista De Agustín Que es una excelente persona Y de parte También la parte de Urcera Creo que son Amigos Urcera Hinchas Amigos El papá Manu Para mano Lo dijo Yo soy el ídolo Y con Lucas Tengo un respeto Porque trabajé junto con él Yo lo que me refería Que cada uno Tiene su derecho De hacer lo que quiere O sea Porque nadie Yo quiero cambiar De auto De equipo Lo hago Pero no me parecía Que era el momento Por eso lo expresé Porque también hablé Con Agustín No estaba bien Y yo digo Bueno me hacen una propuesta En este momento Tanto sea Urcera Que creo que fue el que lo hizo Y bueno Este chico Que también Que acepta irse Yo lo que quise decir En ese Twitter Que después hay un segundo Twitter Es Que me pareció muy pronto Digamos Detrás de esto hay una muerte Y me pareció que era muy pronto Yo me dice Che mira No me abancada Fin de año O tres meses Que se enfría un poco todo esto Y ahí si muevo Me pareció que Todo muy reciente Agustín tiene Un montón de compromisos Que atender Y se le suma uno más Digamos Entonces Puse eso Desde amigo de Alberto Agustín por el momento No quiere hablar del tema Este Me pareció que Desde mi punto de vista Y mi humilde opinión Hubiese esperado Un poco más de tiempo Digamos Por lo que se vivió Una cosa es cambiar El equipo de auto Cuando no hay una muerte En el medio Cuando hay algo Tan shockeante Fue un técnico De los mejores Que hubo en los últimos años En el automóvil argentino No es poca cosa Entonces Lo quise decirte De ese lado Y a veces por ahí Se malinterpreta En las redes sociales Igual está claro El mensaje también Es claro igual Por tu lado Emi ¿Cómo lo analizás? No, no No, no No, no No tengo idea No lo conozco a Lucas No, digamos No sé Si ha pasado Cosas en el medio O sea Yo no puedo opinar De algo que no conozco No sé qué pasó Esta parte de voy Y valga lo que valga O pago por la velocidad Como siempre Es una frase que se dice En el automovilismo En este momento ¿Es analizable o no? ¿O sigue siendo un negocio? Es que Aparte de ser un negocio Es el deporte Y sobre todo El turismo de carretera Todos estamos luchando Por conseguir Los mejores elementos Que podemos Entonces No me parece que Él porque tiene una amistad Digamos Norbert Y bueno Y vio la necesidad De expresarlo Me parece que uno Se tiene que guardar Las opiniones Porque no puedo opinar Sin saber Y la verdad Es que a mí me ha tocado En ocasiones Ir a buscar un motorista O un ingeniero Que estaba con otro piloto Y lo hice Porque yo quiero Lo mejor para mí Y no puedo pensar No, yo quiero Que le vaya bien a Dami Y no Voy a buscar a uno De segundo nivel ¿Entendés? Es el deporte Motor de más alto nivel De la Argentina Entonces uno tiene que buscar Tratar de conseguir Sus herramientas Las mejores posibles Para competir Eso lo entiendo Y lo comparto totalmente Yo A mi manera de ver La cosa Yo voy más Más al humano Por eso le pregunté Por vos valores Yo creo que a Alberto Lo conocíamos todos acá Y para mí Más allá que era mi amigo Creo que a todos Nos golpeó muy fuerte Más conocido Menos conocido Entonces me sorprendió De que tan rápido O sea ¿Me entendés? Como decirte Ponete al revés O sea Tuviste la mala suerte De perder un ser querido Y viene Y vos O sea Me pareció muy raro El movimiento Hacía tres semanas Que no estaba más Al canapín Entonces Me pareció muy rápido El cambio Muy veloz Está claro Está clara la explicación Y la posición de cada uno Puesto número uno Del podio Lo presentamos Dale Luego del homenaje A Alberto Carapino Esta foto Un gran reportero gráfico Como es Pucho Gómez Y retrató Este momento De dos grandes rivales Que tiene el automovilismo argentino Y algo que Está buenísimo Que pase Yo creo que es bastante Humano y normal Totalmente Suerte que Pucho Lo pudo retratar Ni hablar Y tampoco vamos a descubrir nada Si Si Hablamos de los valores humanos De Matías Rossi Más allá de que es un deportista De elite Uno de los mejores pilotos De todos los tiempos De la Argentina Humanamente también Es un Es una persona excelente Y bueno Por más que sea Su rival en la pista Y su archirrival En este momento Obviamente que A todos nos duele Lo que le pasó a Agustín Y está buenísimo Que ustedes lo cuenten también Conocer a Matías Perdón que me están llamando No se están llamando Ya sabemos quién es igual Ya sabemos quién es Viene bien Viene de dos Lunes Que tiene hoy pegó Ojo Ojo A ver ¿Cómo le va a Ruiz? Qué agrandado que está ¿Cómo le va a Ruiz? Bien, bien Hoy la saco de la cancha Ruiz ¿Cómo? Hoy la saco de la cancha Ruiz La saca Bueno, ¿a qué tiene? A ver Dale Ruiz Yo le conté Yo le conté Yo le conté que el TN Anda investigando Experimentando Conociendo cosas nuevas La próxima fecha del TN Ya se confirmó Va a ser el Paraná La tercera Sí Sí ¿Sabe Ruiz que el TN? Va a correr de noche Ruiz A ver usted ¿Dónde? ¿Dónde? Nada más ni nada menos Ruiz Que en el Parque La Pedrera de San Luis Ruiz ¿Cuándo? Le dije que la sacaba de la cancha Ruiz Chao Me voy a ver Vamos Vamos No lo veo por la tele Me voy a ver Vamos Bueno Los chispazos van a estar Señores nos vamos Damián Gracias por venir Ángel Guerra querido Gracias A la mesa de siempre Mil gracias Nos reencontramos el próximo lunes ¿Les parece bien? Hasta la próxima Chau chau ¡Gracias!